Son sentimientos encontrados entre sí, porque por un lado la emoción y el agradecimiento por la fuerza con que la comunidad universitaria nos ha apoyado para que lleguemos hasta aquí y por el otro lado la sensación de tristeza que cada vez que vemos y recordamos a Mónica, Mónica Coca nos produce, pero sabemos que lo que pasó con ella estuvo más allá de nuestras posibilidades de acción y que también creemos que somos dignos continuadores de su trayectoria y creemos que desde donde está, yo creo que en el cielo, desde donde está, está bendiciendo nuestra nueva trayectoria. ¿Cómo la primera acción mañana en la universidad? Seguir trabajando con lo que ya hemos empezado en la transición, que es el trabajo de la educación a distancia. Ya hemos empezado y estamos fuertemente comprometidos con esa tarea de reforzamiento para que el equipo de educación a distancia no solo pueda continuar avalado por nuevas autoridades, sino que podamos reforzar y profundizar las acciones pedagógicas que este equipo ha puesto en marcha. Tenemos que comprometer a nuestro profesorado, a los profesores de las cinco facultades para adecuarnos a una era digital y eso necesita mucho esfuerzo por parte de las autoridades y de los trabajadores.